¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Estaba el otro día limpiando mi colección de figuras hasta que me encontré con mis minifiguras. Ya saben, clase Legends, línea Cyberverse o clase Core a como los conocemos hoy en día. Esta clase de figuras es recordada con mucho cariño por muchos de nosotros, ya que su propósito, además de ser sencillas para un niño, es que eran figuras baratas de conseguir si no tenías dinero suficiente para figuras más grandes. ¿No tienes dinero suficiente para ese Optimus clase Voyager? Pues aquí tienes un clase de Core, que es casi lo mismo, pero en menor escala. Esta clase es perfecta si quieres iniciar como un coleccionista. No por nada, su servidor aquí presente, tiene su muy buena dotación de figuras de esta escala. Además que para un niño es perfecta, no solo por ser pequeña, sino por ser bastante sencillas a la hora de transformar y con una mejor jugabilidad. A diferencia de otras figuras de otro tipo, claro. Esta escala tuvo varias evoluciones. Primero eran conocidos como clase Legends, luego fue conocida como la línea Cyberverse, y actualmente tienen el nombre de clase Core, o clase Núcleo en español, con una característica interesante, y es que ahora son un poquito más complejos a diferencia de sus ancestros. Y por supuesto, la línea Legacy. No se iba a quedar sin su buena porción de clase Core, así que el día de hoy les haré un análisis... Ahem, ahem. Se sube y conciso sobre cada una de ellas en esta línea de Legacy. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que no pienso hablar de repaquetados, ya que muchos de estos vienen de la línea de Kingdom, y tarde o temprano terminaré hablando de esa línea. Dicho esto, agárrense porque aquí vamos. ¡Mamá, se metió un tropeje lagarto! ¡Un tropeje lagarto! ¡Dámela pa' la pena! Iguanus. Este muchacho de acá es un Pretender, es decir, un Transformer que oculta su verdadera forma en un... ¡Súper traje! Biomecánico. De ahí su apariencia reptiliana. Este chico tiene muy buena posabilidad y articulación, acompañadas de muy buenas aplicaciones de pintura. Tiene accesorio a una especie de cañón o pistola, la cual tiene otra función de la cual hablaremos más adelante. Se Transformer en una motocicleta, y he de decir que es la mejor motocicleta Transformer que hemos tenido nunca. Me encanta cómo utiliza su cola como si fuera el asiento de la moto. Tiene un esculpido hermoso, muy detallado para ser un Classic Core. Si hay algo malo con él, es su concepto de Pretender. Resulta que Skullgreen y Bullburst también son Pretenders. Ya verán lo que estoy llegando, ¿no? ¿Entiendes, verdad? Temo que no. ¡Carajo, que las escalas no cuadran! Anuma, sí, cierto. Por alguna razón que no comprendo, Hasbro decidió que dos de ellos fueran Classic Core y uno un Classic Deluxe. Lo cual será un dolor de cabeza para aquellas personas que se preocupan por el tema de la escala. Sí, así es, aún hay gente, como yo, que nos preocupamos por la escala. En Transformers. ¡Estúpido! Fuera de eso, si el tema de la escala no te molesta, igual uses un muy buen Classic Core. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de broma, ¿quién eres tú? Yo soy tú. Skywarp. Este muchacho es un repintado de Starscream de Kingdom. Esta es una que ya todos se saben. Figura de Starscream que salga, tendrá como mínimo 10 repintados para representar a los Seekers, y es posible que también a los Conheads. Al estar basado en ese molde, Skywarp es una muy buena figura, excepto por un detalle que ya les diré. Posabilidad, articulación y detalle son bastante buenos, y tiene buenas aplicaciones de pintura, mucho mejores que las de Starscream si me lo preguntan. Su modo alterno de Jet es bastante hermoso y bastante limpio mientras no ves la parte de abajo, claro. Lo malo de esta figura es que está fatal en el tema accesorios, ya que solo trae uno, y es una especie de... ¿Tazer? Y me parece raro que no le dieran los rayos nulificadores que usa Starscream, y no es como que la figura anterior no los tuviese. Y hablando del accesorio, este está hecho para que se pueda fusionar con el cañón de Iwanus y la espada de Hot Rod, para formar una super espada que puede ser empuñada por un Transformer de cualquier escala. Eso es algo genial. Skywarp es una buena figura, pero lo malo de esta son sus accesorios, ya que al quitarle el Tazer queda completamente desarmado. En serio Hasbro, ¿por qué le quitaste las armas? ¿Y qué hice? Hice mi trabajo. Quité beneficios como loco. Le ahorré dinero a la compañía. ¿Fue difícil? Tal vez. No creo en consentir a la gente. Interrumpimos su programación habitual para traerles el momento saludos. Un saludo a... Andrés Felipe Paranoid Neos Ibex Un saludo papu, soy fan Roberto Pren45 Rosalba Cruz Sandwich Superior Blue John TF Noel The Comic Man José Lascano Y Betito Blanco Si tú también quieres un saludo, debes ser de las primeras 15 personas que lo solicite en los comentarios de este video para aparecer en el siguiente. Volvemos con la programación habitual. Ya estás viejo Megatron, te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Megatron de Generación 2 De esta figura puedo hablar muy bien, ya que es un repintado del Megatron Classic Core de Kingdom, figura la cual yo poseo en mi colección. Articulación y posibilidad son buenas, solo impedidas por la mochila que trae, pero en defensa de esta figura, está justificado que tenga esa mochila, ya que hablamos una figura bastante pequeña, la cual no puede comprimirse más de lo que ya lo hace. Acabamos de pintura hermosos. Trae de accesorio una pistola, referenciando al modo alterno original de Megatron y la cual puedes colocar en su espalda para que así se parezca aún más a su versión de Generación 1. Y su modo alterno de tanque es hermoso, de hecho en este modo es mucho más grande que otros Clásic Core en sus modos vehículo. Megatron es una figura excelente y si ya tenemos las versiones de Generación 2 en escala Voyager y ya tenemos a este Megatron, no duden que tarde o temprano veremos a un Optimus de Generación 2 en la clase Core. Yo tengo dos lados. El racista y el racista. Shockwave. Este muchacho está bastante bien, tiene un esculpido maravilloso, con acabados de pintura excelentes y muy buena posabilidad. Trae de accesorio una especie de transmisor, satélite, no sé exactamente lo que es, pero me gusta cómo se ve, pareciera como que si su mano se transformara en eso. Su modo alterno es una nave cibertoniana, la cual está muy bien y puede ser también una pistola para un clase commander como Menasaur. Si hay algo malo que destacar, sería que en su modo alterno en la parte de atrás vemos su mano y su cañón, pero no es nada tan grave. Fuera de eso, Shockwave es bastante... ...lógico. Boom Burst. Y por último, tenemos a la mejor figura de esta escala. Este chico es otro pretender al igual que Iguanos. Su apariencia está basada en alguna especie de vampiro. Tiene un esculpido decente, posabilidad, articulación y acabados de pintura excelentes. Para ser un clasico es bastante genial, ya que trae no uno, sino tres accesorios. Sus alas del modo Jet son como una especie de cañones en sus brazos y estos son removibles para convertirse en hachas. Y hablando de hachas, tiene como tercer accesorio un hacha, aunque lo veo más como una especie de llave de herramientas. Y el modo Jet. Es hermoso. Puedes colocar la llave inglesa en la punta de este como si fuera otro cañón más. Este modo es bastante compacto y la transformación para llegar a él es tan simple que parece ridícula. Pero ojo, te confundas. Este muchacho de aquí se coge como un toro y sin pastillas a todos los deluxe y voyagers que se transforman en aviones en tiempos modernos. Ya que a pesar de ser tan pequeño, tiene un modo Jet mucho mejor que otras figuras de esas escalas. Es bastante bueno, y creo que es ahí donde radica lo mejor de esta figura y más importante aún, lo mejor que tiene que dar la clase Core. La simplificación, pero con estilo. Pienso que lo mejor de la clase Core es que es la más económica de todas, la que menos lastima tu bolsillo. Bueno, puede que ahora no tanto, pero aún así siguen siendo las figuras más económicas y con las que alguien, como un novato, puede iniciar en el coleccionismo. Sin duda, la clase Core es una de las mejores cosas que Transformers puede ofrecer. Él hace lo mismo que yo, pero mejor... Si el video te gustó, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Hasbro saque un Optimus Prime de Generación 2 para los clase Core. No, no. 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 ¡Ah!